Digan de todo corazón, Jerusalén, que haya paz en aquellos que te aman. Por mis hermanos y compañeros, voy a decir, la paz esté contigo. Bienvenidos sean todos ustedes a esta mi parroquia digital. Yo soy el Padre Sergio y quiero compartirte con mucho gozo y alegría las lecturas de la Santa Misa del día de hoy, lunes 25 de noviembre. Además, en este día pedimos por papá y mamá y te invito a que el día de hoy también pidamos por nuestros abuelitos. Así es que escríbeme sus nombres y con mucho gusto los voy a llevar a la Santa Misa. Y bueno, ahora sí vamos a por comenzar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Primera lectura del libro del profeta Daniel. El año tercero del reinado de Joaquín, rey de Judá, vino a Jerusalén Nabucodonosor, rey de Babilonia y la asitió. El Señor entregó en sus manos a Joaquín, rey de Judá, así como parte de los objetos del templo, que él se llevó al país de Senaar y los guardó en el tesoro de sus dioses. El rey mandó a Aspenaz, jefe de sus oficiales, que seleccionara de entre los israelitas, de sangre real y de la nobleza, algunos jóvenes, sin defectos físicos, de buena apariencia, sobrios, cultos e inteligentes y aptos para servir en la corte del rey, con el fin de enseñarles la lengua y la literatura de los caldeos. El rey les asignó una ración diaria de alimentos y de vino de su propia mesa. Deberían ser educados durante tres años y después entrarían al servicio del rey. Entre ellos se encontraban Daniel, Ananías, Misael y Asarías, que eran de la tribu de Judá. Daniel hizo el propósito de no contaminarse, compartiendo los alimentos y el vino de la mesa del rey, y le suplicó al jefe de los oficiales que no lo obligaran a contaminarse. Dios le concedió a Daniel hallar favor y gracia ante el rey de los oficiales. Sin embargo, éste le dijo a Daniel, le tengo miedo al rey, mi señor, porque él les ha asignado a ustedes su comida y su bebida, y si llega a verlos más delgados que a los demás, estará en peligro mi vida. Daniel le dijo entonces a Malazar, a quien el jefe de los oficiales había confiado el cuidado de Daniel, Ananías, Misael y Asarías. Por favor, haz la prueba con tus siervos durante diez días que nos den de comer legumbres y de beber agua. Entonces podrás comparar nuestro aspecto con el de los jóvenes que comen de la mesa del rey, y podrás tratarnos según el resultado. Aceptó él la propuesta e hizo la prueba durante diez días. Al cabo de ellos, los jóvenes judíos tenían mejor aspecto y estaban más robustos que todos los que comían de la mesa del rey. Entonces Malazar les suprimió la ración de comida y de vino, y les dio sólo legumbres. A estos cuatro jóvenes les concedió Dios la sabiduría e inteligencia en toda clase de ciencia. A Daniel además, el don de interpretar visiones y sueños. Al cabo del tiempo establecido, el jefe de los oficiales llevó a todos los jóvenes ante Nabucodonosor y se los presentó. El rey conversó con ellos y entre todos no encontró a nadie como Daniel, a Ananías, Misael y a Sarías. Quedaron entonces al servicio del rey y en todas las cosas de sabiduría, inteligencia y experiencia que el rey les propuso. Los encontró diez veces superiores a todos los magos y adivinos de su rey y adivinos de su reino. Palabra de Dios te alabamos Señor. Al salmo responsorial vamos a responder con alegría. Bendito seas para siempre Señor. Bendito seas Señor. Dios de nuestros padres, que tu nombre santo y glorioso sea bendito. Todos bendito seas Señor para siempre. Bendito seas en el templo santo y glorioso. Que en el trono de tu reino seas bendito. Todos bendito seas para siempre Señor. Bendito eres tú Señor. Que penetras con tu mirada a los abismos y te sientas en un trono rodeado de querubines. Bendito seas Señor. Bendito seas Señor para siempre. Aleluya, aleluya. Estén preparados porque no saben a qué hora va a venir el Hijo del Hombre. Aleluya, aleluya. Que el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, levantando los ojos, Jesús vio también a unos ricos que echaban sus donativos en las alcancías del templo. Vio también a una viuda pobre que echaba allí dos moneditas y dijo, yo les aseguro que esa pobre viuda ha dado más que todos porque estos dan a Dios de lo que les sobra, pero ella en su pobreza ha dado todo lo que tenía para vivir. Palabra del Señor. Gloria a ti Señor Jesús. Estamos comenzando una semana y te propongo querida hermana y hermana y hermano que durante estos siete días le juremos al Señor que no nos vamos a enojar, que no vamos a hacer rabietas, que nos vamos a portar muy pacientes y misericordiosos siempre y en todo momento. Ojalá y tú aceptes el reto. Y bueno, ahora sí vamos a las lecturas. En la programación antes del Evangelio se nos dice, estén preparados porque no saben a qué hora va a venir el Hijo del Hombre. Querido hermano y hermana, todos nosotros estamos de paso. El día de hoy estamos aquí y mañana, quién sabe, el Señor te está pidiendo que te prepares en todos los sentidos. Primeramente, arregla tus cuentas con Dios. No le debas nada. Él te pide que seas bueno, que hagas obras de caridad, que lo tengas siempre. En primer lugar, Él te pide que ames a los demás, que reces por tus enemigos, por aquellos que te maldicen. Ánimo querido hermano y hermana, no le debas nada a nuestro Señor. Y también te invito a que estés preparado con tu familia. ¿Cuántas personas se acercan a mí y me dicen, padre, no alcancé a despedirme de mi mamá, de mi papá? O me dicen, padre, me faltó hacer esto, aquello. Y se sienten muy tristes. Por eso te invito a ti. Ama, ama, ama. Da abrazos. Invita a comer a los tuyos. Acércate a todos aquellos que te quieren, porque al rato va a ser demasiado tarde. Y no quiero que te estés arrepintiendo, porque si no, la culpa va a poner tu corazón triste. Ánimo hermano y hermana, estemos preparados, como si el día de mañana nos tuviéramos que ir al cielo. Claro que sí. Y bueno, en el evangelio se nos narran dos personas que están dando limosna. La primera persona tiene muchísimo dinero y da de lo que le sobra. Más sin embargo, la segunda persona da solamente dos monedillas de poco valor. Pero Jesús dice a esta viejecita que da este poco dinero, le vale más que al otro, porque el otro da de lo que le sobra. En cambio, ella da todo lo que tiene. Querido hermano y hermana, aplica tú lo mismo, desde luego para nuestro Señor, pero también para con tu familia. No les des miserias. Dales tu tiempo como es. Amales correctamente. No les des lo que te sobra. Eso es lo más importante. Y desde luego para con Dios. Ánimo, entrégate. El Señor quiere cosas maravillosas para ti y para los tuyos. Por favor, no le des lo que te sobra a Cristo Jesús. Se necesitan muchas manos, diáconos permanentes, ministros de la Eucaristía, personas que animen a los jóvenes, que visiten enfermos. Se necesitan catequistas. Cada vez más son menos las personas que se animan a ir a la iglesia. Prefieren estar en sus casas, haciendo nada, engordando, viendo películas o series que no les ayudan para nada. Hermano y hermana, dale tu tiempo a Cristo hasta que te duela. Si realmente amas a Jesús, dale todo lo que tienes y verás que Él hará cosas increíbles, cosas maravillosas. Ánimo, hermano y hermana. Nunca es demasiado tarde para hacer algo por Cristo. Te estamos esperando en la iglesia católica. Necesitamos tus manos. Y ahora, querido hermano y hermana, permíteme darte la bendición. Que el Señor esté contigo. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca siempre contigo, con tu familia y en el mundo entero. Yo soy el Padre Sergio y esta es mi parroquia digital. Que el Señor te bendizca y que te conceda una semana fantástica. Acuérdate, nuestro compromiso de esta semana es no enojarnos, no hacer rabietas, ser pacientes, amorosos, serviciales. En pocas palabras, que seamos diferentes a lo que somos, de tal manera que alguien te diga, y bueno, a ti que te ha pasado, y tú le digas, le prometí al Señor ser una buena persona durante toda esta semana. ¡Claro que sí! Y hermano y hermana, no se te olvide que la vida junto a Jesús es fantástica. ¡Ey! ¿Cómo estás? Yo estoy muy contento y feliz porque Dios me ama y porque tú has llegado al final de esta reflexión. Gracias por haberme acompañado y te tengo una gran sorpresa. Estoy preparando más oraciones y reflexiones para que te acerques al Rey de Reyes. Si no te las quieres perder, suscríbete, toca la campanita roja que está aquí debajo y vas a recibir todas las notificaciones. ¡Ánimo! Te sigo esperando, ¿eh? ¿Ya te suscribiste? Te voy a dar otro momentito más. Si no sabes cómo, llama a un sobrino, a un nieto, a alguien para que te ayude. ¿Ya te suscribiste? Pues bien, muchísimas gracias y hasta la próxima. Que el Señor te bendizca y recuerda, la vida de la mano de Dios es fantástica.